En cuanto al tema de la división de bienes, ¿sí es lo mismo? ¿Estar casado o inconcubinado? Es totalmente distinto, una figura que la otra, no tiene nada que ver. Tanto así que es de vital importancia saber que no importa la cantidad de años que estén conviviendo, tengan hijos grandes, nietos, lo que fuese, si no están casados, no se hereda. Y eso es algo que nos pasa mucho en el estudio de grandes decepciones que tenemos a veces de clientes cuando creen que después de haber tenido hijos, de haberlos criado, de haber pasado más de 30 años juntos, si se quieren, ahora pasa mucho, este es un fenómeno que pasa mucho socialmente, de parejas grandes que se separan o cuando enviudan y se dan cuenta y se asesoran de que no heredan, que los hijos heredan, pero que ellos no, no son parte del acervo hereditario. Entonces esto no es menor porque obviamente dentro de la planificación familiar es importante saber cuáles son los pros y los contras de cada figura. Y en lo que tiene que ver con la división de bienes, Susana, es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de lo que sería la planificación de la pareja, quienes son convivientes, cualquier bien que adquieran y esté a titularidad de alguno de los dos, ese bien es del que es titular, registral. Por más que yo haya contribuido con una parte del pago, si está en nombre del otro, es del otro. Entonces voy a estar supeditada a la buena fe de quien es titular, registral, de que reconozca que yo, en el caso de una separación, yo aporté ese crédito. Por eso el consejo de hoy es siempre tener comprobantes en todo caso, que esto en la pareja tiene que ser algo normal, digamos, una cuestión de amor propio también y de amor en la pareja, digamos, tener en claro lo que cada uno aportó en cada situación. Distinto es en el matrimonio. En la misma situación, cualquiera de los dos que sea titular, registral, no importa. El bien es de los dos igual. Si han decidido por la ganancialidad, es decir que los dos contribuyen a la sociedad conyugal y al separarse los dos tienen el 50%. Son consultas que nos están llegando de gente que inclusive se quiere casar y quiere saber cómo es esa vida del matrimonio, en lo que es los bienes, cómo se dividen, pero también en lo que tiene que ver con las uniones convivenciales. Sí se registran, no es un requisito, pero a partir de los dos años quienes quieran registrarlo pueden hacerlo por el registro civil, se hace este tipo de registraciones y simplemente se necesita que vayan los dos convivientes con dos testigos y se registra la unión. ¿Para qué se hace esto? Justamente a los fines de la prueba, a los fines de probar que existió una unión convivencial y que esa unión convivencial en tal año, en el año que se registró, nos puede servir de prueba en el futuro si existe, digamos, un desacuerdo entre las partes sobre la adquisición de algún bien. Bien, cuando pasa esto, Susana, es importante saber que quienes están conviviendo pueden acercarse a un estudio jurídico o a una escribanía también y establecer un pacto. Antes no se usaba mucho eso, pero ahora sí, un convenio o pacto en donde las partes dicen, bueno, vamos a vivir juntos, pero vamos a dejar en claro cómo nos vamos a organizar económicamente. Por ejemplo, vos te vas a hacer cargo de pagar, no sé, el crédito de la casa, el crédito del procrear, el crédito del auto, los impuestos inmobiliarios, lo que fuese, yo me voy a hacer cargo de nuestras vacaciones, por ejemplo, el pago de los alimentos, digamos, todo eso que realmente son bienes importantes para una familia. Entonces, el día de mañana, ante una ruptura X, y aún comprando bienes en común, aunque esté a titularidad de alguno de los dos, las partes pueden dejar establecido ahí cómo se dividen esos bienes. Las partes pueden decidir en un convenio, Susana, aunque no estén casados, que aún cuando se separen van a ser como si fueran gananciales, si estarían casados y sean ganancias. Pero el papel solo de la constancia concubinante no nos sirve para la separación. No nos sirve, no, eso no, para separarnos no, no es el matrimonio. Por ejemplo, la libreta de familia o el acta de matrimonio nos sirve, sí, solamente para dividir el 50% de las cosas, pero no en la unión convivencial.